Hola usuarios, soy Astel. Desde hace algunos años la gran promesa de las consolas era olvidarse del dispositivo fijo de la consola como tal para poder jugar en la nube mediante consolas instaladas en los servidores de las propias marcas como Sony, Xbox y demás. Hoy vamos a ver cómo están estos servicios y si ya a día de hoy se puede apostar por ellos. Comenzamos. Y más allá de las marcas de consola tradicionales como por ejemplo Xbox con xCloud son varias las empresas que han apostado por el juego de la nube como por ejemplo Amazon con Amazon Luna, Google con Stadia o Nvidia con GeForce Now. Pero ¿cómo funcionan estos servicios? Pues bien, el concepto es fácil. Las empresas que tienen estos servicios cuentan con, para entendernos, muchísimas consolas en sus instalaciones, por ejemplo en Brasil. Y nos ofrecen jugar en ellas desde cualquier otra parte del mundo pagando una mensualidad. Vale, vale, vale. ¿Pero cómo funciona esto? Pues bien, a día de hoy con las conexiones de internet estables y rápidas que ofrece Astel, es fácil poder controlar estos dispositivos, las consolas, de manera remota desde cualquier parte del mundo. Con lo cual, pagando esa mensualidad e instalando la aplicación de la empresa que elijamos, podremos jugar a dicha consola en cualquier dispositivo. Simplemente necesitaremos un dispositivo compatible como un tablet, iPhone, teléfono Android u ordenador, por ejemplo. Y a su vez, un mando o un controlador compatible con el que jugar. Así podréis jugar a cualquier juego que esté disponible en la plataforma que elijáis, sin necesidad de comprar ninguna consola. Portable y cómodo. Vale, y entrando en materia, ¿realmente funcionan bien este tipo de servicios? Pues sí. Hoy en día en España, los servicios que más desarrollados están son Stadia de Google y GeForce Now de NVIDIA. Dos servicios que funcionan de manera muy diferente. Ambos nos ofrecen un amplio abanico de juegos compatibles, pero la forma de conseguirlos es muy diferente. Mientras que Stadia cuenta con su propia biblioteca de juegos, en la cual podremos adquirir los títulos solamente para esta plataforma, NVIDIA ofrece un servicio en el cual los juegos se pueden adquirir mediante tiendas como Steam, Epic o Uplay, por ejemplo. Esto supone que además de obtener los juegos para poder jugarlos en el servicio de NVIDIA, también podremos jugarlos en nuestro PC de manera física e interna y continuar las partidas guardadas tanto de un modo como de otro. Además, de esta manera es más fácil conseguir los juegos de manera económica. Aquí además, un punto a favor del servicio de NVIDIA es que podremos jugar una hora diaria sin mensualidad de manera gratuita a calidad SD. En Google Stadia, por ejemplo, no tenemos esta opción y tendremos que pasar por caja para jugar a cualquier título. Y en NVIDIA, si queremos jugar en HD o más de una hora, también. Eso sí, si queremos jugar a cualquier juego, tendremos que pagarlo aparte de la mensualidad que paguemos ya para usar el servicio. ¿Qué? ¿A que dan ganas de jugar? La verdad es que yo personalmente utilizo el servicio de NVIDIA y es una pasada. Va a toda mecha con los servicios de Yastel. Así que ya sabéis, ahora a probarlo y a disfrutar.